Bienvenidos a Malulus Kitchen, acompáñame a preparar esta deliciosa ensalada de Nochebuena. Para esta ensalada estaremos ocupando 2 naranjas, como pueden ver ya me adelanté el proceso, rebanadas delgadas, 2 plátanos, 1 lechuga pequeña, 3 betabeles en rebanadas también, 2 manzanas verdes, jícama y 1 taza y media de cacahuate sin sal. Chicos, no podía dejar de mostrarles esta ensalada, aunque ya va a ser navidad, pero aquí se las traigo chicos. Muchas gracias por su apoyo y comenzamos. Agua para cocer el betabel, le voy a poner 6 tazas de agua, aquí voy a verter el betabel y lo voy a llevar a que se cocine, a que esté suave. Aquí le voy a poner 3 cuartos de azúcar mascabado, si ustedes gustan no le pueden poner azúcar o le pueden poner azúcar blanca o del azúcar que sea de su preferencia, ok, le voy a poner 3 cuartos de taza. Es azúcar no es dulce. Chicos, miren, ahorita ya lo cocí y este es el líquido que le salió. Ok, entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a dejar que se enfríe para agregarle todas las demás frutas. Aquí le vamos a empezar a poner lo que es la fruta, como pueden ver, miren que quedó cocidito. Le vamos a empezar a agregar el plátano. La manzana, que son 2. La jícama, que es una jícama mediana. Y miren, que bonito color está agarrando. Ahora lo que le vamos a agregar va a ser las 2 naranjas. Y miren el color, por eso le llaman ensalada de nochebuena, por el color que tiene. Le vamos a agregar la taza y media de cacahuate y lo vamos a revolver muy bien. Ahora le vamos a agregar la lechuga finamente picada. Esta ensalada la hacía una persona muy querida, que desafortunadamente ya no está con nosotros. Él vivía en México. Y le voy a agregar 3 tazas de jugo de piña. Miren, que bonita y que deliciosa se ve. Les invito a que la preparen chicos, es muy saludable. Miren, que bonita. Ahorita lo que voy a hacer es de que la voy a tapar y se va a ir a reposar al refri para que todos los sabores se fundan. Ahorita lo que voy a hacer chicos, es que la voy a probar. Porque toda la fruta suelta su dulce, pero si a ustedes les gusta más dulce, a ustedes le pueden agregar más azúcar. Pero pues ya con tanta azúcar, ¿verdad? Pero cada quien. Este, porque la naranja, el plátano, todo va a soltar su sabor aquí en la ensalada. Ahorita lo voy a probar, a ver qué tal está. Está deliciosa, no está dulce. Está riquísima chicos, se las recomiendo. Prepárensela a su familia para esta noche buena. Riquísima, está riquísima. Y así fue como quedó nuestra deliciosa ensalada de noche buena chicos. Es deliciosa, pruébenla, se las recomiendo y es saludable. Le pueden poner cualquier fruta que sea de la temporada. Y la pueden hacer también cualquier tiempo. Si son nuevos en mi canal, por favor suscríbanse. Y por favor regálenme dedito arriba. Y a ustedes que tanto me han acompañado, muchísimas gracias por su apoyo. Dios me los bendiga y que tengan una feliz navidad. Hasta pronto chicos, cuídense. Gracias por ver mis videos. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.